Tía, silba el árbitro, Guoso, gol Ya va atrás, gol, 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 gol Trazo largo, sale Calero, se entregó en la jugada, gol, 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 gol Esta puede ser, gol Para aprender a cómo manejar y te dejo Y Guoso busca el segundo y aquí está el gol Mete servicio, otra vez Guoso, gol Cuenta la repetición, viene el trazo, remate, gol, gol Matías Guoso detiene ahora, toca con Montenegro, media vuelta hasta el primero, media vuelta hasta el primero, gol, gol Entra el líder de esta escuadra, dueña, levanta la pelota, Guoso, remate, gol, gol Y Guoso tiene el segundo, Guoso se quita el portero, la pelota está al fondo Vicente Matías, Guoso, hace el 2 por 1 Como Ricardo Peláez, el centro, pelota pasada, el remate, la pelota está al fondo, Guoso hace el tercero Tenemos América Estudiantes América lo damos Ahí está Guoso, Guoso, tiro, gol Paleta va para Guoso, no hay fuera de lugar, Guoso, 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 gol Gol Rolby, buena pelota de Rolby, Quique, 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 Guoso, gol Con esta, Sánchez mete el centro, interesante, remate, Vicente Matías, Guoso, gol Gol Viene Matías Guoso, atención con Vicente Matías, el disparo, gol Gol Reina, la baja, Reina, Bozo, finta, Bozo, gol, gol Para detener, atención, viene el americanista, lo hace, la pelota está en el fondo, gol De la noche, Vicente Matías, gol Tiene a Reina, tiene a Bozo, Bozo, la vuelta, Bozo Gol Bozo, se la deja pasar, el disparo, gol, gol, gol Salió bien, tocó, sale Navarro, el servicio, Bozo, Bozo, el disparo, gol, gol Memo se atreve a ir un poco más al frente Viaja la pelota, remate, gol Gol Manolo de la Torre, Manolo de la Torre, todavía Benítez, el centro, Bozo, remate, gol de la américa Como están las dos cosas Y bueno, el pueblo contra Tigres empata cuando viene Gol Gol Tente Matías prepara, apunta a fuego Gol Gol Negro, balón para Bozo, solo, 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 tiro Gol Gol Para ambos, Chema Cárdenas metiendo este fogonazo La pelota está dentro y es gol en américa Gol 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 Gol